Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, mi canal y de ustedes. Hoy vamos a ver el último video de las cinco leyes. Hoy vamos a hablar de la quinta. Si no vieron los anteriores, corriendo a ver el de la primera, la segunda, la tercera y el de la cuarta. Y el de introducción y el de para qué sirven las cinco leyes. Pero hoy vamos con la quinta y última. La quinta ley se llama la ley del sentido biológico. Sería el para qué de los cambios. Cada cambio que tu cuerpo tiene, habiendo activado un programa, que hizo un cambio en las células, en su función, tiene un para qué. Por ejemplo, el aumento de transpiración, cuando hace calor, tiene el sentido de bajar la temperatura. El aumento de la saliva, cuando estamos comiendo, tiene como sentido lubricar eso que vas a estar comiendo. Así como otras lubricaciones en el cuerpo, cada uno se imaginará. Todas tienen un sentido. El moco para lubricar el aire que entra en tus pulmones, por la nariz. No ese moco que te tapa la nariz. Me refiero a ese moquito aguachento cuando hace mucho frío, por ejemplo, o cuando teníamos que estar con la cara tapada. Los cambios tienen un para qué. Y ese es el motivo de esta quinta ley. Así que, aprender del cuerpo, ¿no? Ningún cambio que te pasa es para lastimarte o para echarte de este planeta o de esta dimensión. Aunque seguramente hay otras dimensiones iguales o mejores que estas. Así que, a no tener miedo. Pero cada cambio tiene un para qué. Aprendamos. Aprendamos. Vivamos sin miedo. Entendamos cómo funciona nuestro cuerpo para poder vivir mejor. Y para perderle el miedo a la enfermedad, necesitamos entender que la enfermedad es otra cosa. Que eso que llamamos enfermedad tiene un sentido. Tiene un sentido biológico. Un para qué. Y es tu cuerpo intentando sobrevivir a estas macanas que a veces le hacemos. Habernos corrido de esa lógica biológica. Así que, gracias por estar. Gracias por seguir el canal. Con este video termino con las explicaciones de las cinco leyes. Y seguí el canal, activá la campanita y nos estamos viendo. Gracias por ser protagonistas del cambio de paradigma. Ese cambio que todos necesitamos para poder vivir mejor y que ciertas cosas no nos vuelvan a suceder. Muchas gracias por estar.